¿Qué personaje de vuelta al barrio me dice Choli Tranca? ¿Doña? Doña Amanda no sabe la sorpresa que le vi en el 2019. No saben, no saben. Choli Tranca me dice pues... ¿Qué te dice? Chola, mucha honra. Feliz, feliz. Y Tranca, no sé por qué, Tranca la Mamá Rosa. La Mamá Rosa, Tranca. La Tranca la Mamá Rosa. Mariciela, me están pidiendo... La gente de la JEPA quiere ver cómo camina la Fanny. ¿Cómo camina la Fanny? ¿Quieren ver? Vamos a ver una canción, ¿no? Un regalo. A ver, un regalo para el más entusiasta con la Fanny. A ver, ¿ya? Yo voy a caminar, ¿ya? ¿Cómo camina la Fanny? Acá hay muchas caeronas, ¿no? ¿Les encanta? Acá hay una caerona, la señora Caderas. Uno, la dos, la tres. Todas son caderas aquí. Bueno, ¿cómo se ha pedido a Fanny? Nadie sabe. Le doy un regalito. Chocelón, no. Chocelón, no. Choccipión, no, tampoco. Cholitrancas. A ver. Ugarte, tampoco. Chiquisengo. Chiquisengo. No escuché, no escuché, no escuché. Un aplauso para él. Un ratito, no escuché. Chiquisengo. Muy bien, Fanny Chukisengo. Chiquisengo. ¿Ya le dieron? Muy bien. Eso. Chicos, entonces, yo les digo que faltan tres capítulos para que llegue el final de la serie. Ya se acabó. Salimos de vacaciones para descansar. Y regresamos en febrero. Regresamos en febrero con un montón de secretos. Pero esos tres capítulos no se los pueden perder. No saben todo lo que va a pasar. ¿Ok? Ah, pero la Fanny, otro regalito, ¿ya? La Fanny está enamorada, ¿no? ¿De quién? Ya, pero yo le voy a... No, pero está muy fácil, pues. Yo le voy a dar un regalito a quien me diga cómo le decía la Fanny. La Fanny cuando odiaba a Coco. ¿Cómo le decía en los primeros capítulos? ¿Cómo? ¿Cómo le decía? Me salió el mar. No, ustedes saben la Fanny que no lo podía ver y me decía que era un... ¿Qué era qué? ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Ah? Mantemió, sí, también es. Pero eso no era. ¿Otro? Machiza. Tampoco. No. Ma, marico. Dios mío. ¿Cómo le decía yo? Parecido, mañoso. Marico, no. Por ahí, por ahí. No. No. ¡Oh!